Esta tarde estás informado por Canal 11 de Ushuaia, la televisión pública Pueguina. Seguimos con nuestros compañeros conductores, con Laurita y Claudio. Muy bien, muy bien. Laurita y Claudio. Muy bien, ya se hizo de noche, ¿vió? Se aprendió mi nombre porque me dice el amigo, no lo recuerdo. Sí, también escuché que le dijo pelado. Y después de un tirón de orejas, tengo que cambiar. Sí, sí, hay mucha confianza. Demasiada, demasiada, pongamos distancia. Cuénteme, ¿con quién estamos? Ay, bueno, me lo deja a mí. Bueno, ya agradecemos la presencia de tres invitadas que están desde muy tempranito. Y que han traído además todos sus productos para que, digamos, agradecemos la presencia de Maricel Barone. ¿Cómo está Maricel? Ella es subsecretaria de Promoción de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo Social. También estamos con Marcela Martínez Rapila. Ella es de emprendedora y su emprendimiento se llama Joulupuki Juguetes de Madera. Muy bien. ¿Lo dije bien? Bien, vamos. Puedo ser la lectura de la marca. Y también le damos la bienvenida a Silvana, a Silvina, perdón, ya te cambié el nombre, perdón. Arranquemos de vuelta. Cuatro veces le cambió el nombre. Silvina, otra vez, otra vez. Silvina Riganera, emprendedora y también de Sil Artesanía. Más fácil. Muchísimas gracias. Más fácil, Sil Artesanía. Sí, sí, sí. El otro Joulupuki. Bueno, muchísimas gracias por venir. Además, bueno, nos han traído todos sus productos. ¿Por qué? Porque se viene una Spokermes Día del Niño organizada por el Ministerio de Desarrollo Social. Así que vamos a arrancar con Maricel para que nos comente un poco cómo surge esta idea de esta Kermes. Bueno, desde el Ministerio de Desarrollo Social, este sábado 6 de agosto, de 15 a 20 horas, en el Centro Infantil Integrado y en el gimnasio de la Escuela Número 13, vamos a estar haciendo la Expo Kermes Día del Niño, donde las chicas van a también a presentar sus artesanías y muchos más artesanos que nos... emprendedores que nos acompañan. Y la intención es poder, a través de esta fiesta o de la conmemoración del Día del Niño, poder también garantizar los derechos de los niños y de las niñas de las tres ciudades. El 6 es acá, en Ushuaia. Va a haber distintas actividades en las distintas salas del centro y también en el espacio del gimnasio de la escuela, relacionadas las que organizamos desde la Secretaría de Políticas de Familia y de Género, relacionadas a los derechos, el derecho a la identidad, el derecho a la recreación, a la convivencia familiar. La organizan los equipos técnicos del Ministerio. Son todas actividades recreativas, lúdicas. Bueno, y en el gimnasio de la escuela van a estar los emprendedores y presentando todo lo que estoy llegando en la disciplina. Así que, bueno, los invitamos a todos el sábado 6 a las 15 horas. La entrada va a ser por el centro infantil, pero con el acceso directo al gimnasio de la escuela 13, donde también vamos a estar trabajando con cultura, deportes, política, socioeducativa, donde va a haber, bueno, distintas actividades también que tengan que ver con la cultura, la recreación, payasos, festejando el Día del Niño. ¿Es la primera vez que se realiza esta actividad? No, las chicas del Ministerio vienen realizando estas actividades. Lo que se suma, porque siempre fueron organizadas a través de las expo, y Marisa Ledesma, que la voy a nombrar, que quedó ahí trabajando mucho con su equipo de trabajo, siempre asociadas a, o el interés era, o el centro eran las actividades más de los emprendedores. Sumamos la parte de derechos porque nos parece importante utilizar este... Aprovechar estos espacios. Tal cual, y promocionar y garantizar el derecho de todos los niños y las niñas, difundiéndolos, que nos parecía importante desde la otra parte del Ministerio. Sí, y antes de conocer el trabajo que hacen las chicas, Marisel, también destacar el trabajo en conjunto, se está realizando en diferentes áreas, ¿no? Para lograr esta actividad, como con muchas. Tal cual, tal cual. ¿Ha habido bastantes reuniones previas? Sí, nos hemos reunido varias veces con los equipos del Ministerio. La intención es que todo el Ministerio en conjunto pueda hacer un festejo en relación al Día del Niño, que vengan acompañados los niños con sus familias, que se den una vuelta, que puedan también ver los productos que elaboran los emprendedores locales, que puedan comprar, que puedan también festejar y participar con sus hijos. De las actividades van a estar también las hilanderas, las tejedoras, haciendo actividades que vienen desarrollando. Y la idea es poder festejar con las familias. Así que, bueno, los invitamos a todos este sábado 6 a las 15 horas en el Centro Infantil Integral. Marcela Martínez Rapela. Jaulupuki, juguetes de madera. ¿Qué tal? ¿Qué es Jaulupuki, juguetes de madera? Le contamos a la gente. Jaulupuki es el nombre en finlandés del Taller de Santa. ¿Qué tal? Es el nombre original. Menos. Entonces, por eso lo elegimos. Nos pareció interesante, como... Debido a la actividad a la que nos sumamos ambos, porque somos dos emprendedores de rubros totalmente distintos. Mi socio y yo. Mi socio es carpintero y yo soy escritora. Nada que ver. Pero nos sumamos a hacer esta diversión que es hacer juguetes de madera. ¿Cuánto tiempo hace que hacen esto? Y hace ya casi un año. Ah, bien. Bien, ¿y cómo surgen las ideas? ¿Cómo se inspiran? Y las ideas surgen desde el recuerdo, porque es tratar de acercar al niño, digamos, a ese juguete imaginativo, que ya no está relacionado tanto con la informática o lo que un chico tiene más cercano hoy. Claro. Sino poderlo llevar un poquito para atrás y brindarle otras posibilidades. Lo cual también acerca a los papás, a los productos, porque todos alguna vez han jugado con un trencito, con un juguete de madera. Bueno, y nos divirtió, nos pareció interesante y por eso lo hicimos. Qué bueno, porque esto, como vos decís, esto de hoy los chicos tener acceso tan rápido a un celular, a todo lo electrónico que tenemos hoy, por ahí nos alejó un poco a todo esto, que nosotros, en mi caso particular, tuve la posibilidad de poder jugar con esto. Cuando yo era chico no existían los celulares como hoy, así que está buenísima la iniciativa. ¿Y cómo viene eso? Sí, revalorizar, ¿no? Y eso es también, bueno, nosotros somos amigos personales, entonces conocíamos ambos nuestros trabajos, así que lo que hicimos fue juntar ideas y ganas. Hacemos otras cosas, por supuesto, muebles, infantiles, pero nos llamó mucho la atención esto de brindarle un servicio a ese niño de hoy desde el recuerdo. Y la verdad nos incentivó más a nosotros por ahí al principio que a los mismos niños, pero ahora cuando vamos a una feria o a cualquier evento que se realiza, todo el mundo, a todo el mundo le gusta y eso nos da más pilas, digamos, para seguir, seguir sumando cosas y opciones. También yo siempre aconsejo que si los emprendedores por ahí no se animan entre sí a concretar una idea por ahí en común, deberían hacerlo porque eso es como que enriquece el proceso. Porque por ahí uno hace almohadones y el otro hace sillones y no se juntan. Entonces nosotros lo que hicimos fue juntar y la verdad que esa sumatoria salió buena. Bien, y en este caso, ¿cuál es el juguete más buscado? ¿De madera? Y los trenes, los trenes, sí, en todos los tamaños que se hacen son los más buscados. Después sí, los didácticos, los apilables, pero los trenes son como el artista, digamos. Bien, ¿esto tallado a mano? Todo hecho a mano. ¿La madera es de acá? La madera es de pino y bueno, por supuesto, Enrique hace los juguetes, yo los pinto, les hago la parte de decoración y las ideas las planteamos entre los dos y funciona. Obviamente van a tener su stand este sábado. Sí, este sábado, gracias por, digamos, a la secretaría que Marisa se acercó tan... Yo corto, yo hago los moldes, yo le hago la decoración, todos los apliques son a mano, las bolsas donde son entregadas también las hago yo, con el moño, todo. Precioso, mirá esto que tengo acá, que acabo de enterarme de que es el hermano de Peppa Pig. No sabía que existía, pero bueno, es increíble porque... La tiene que devolver o comprar, una de dos, le voy avisando. Sí, 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 sí. Pero bueno, eso después lo negociamos. Bueno, lo negociamos, lo negociamos. ¿Y con qué materiales trabajás? En realidad trabajo todo con tela, me gusta mucho el polar porque es muy fácil de trabajar y es suavecito. Pero también trabajo con algodón, pero bueno, la mayoría sí están hechos con pola. Bien, ¿y los personajes que más te piden? Bueno, obviamente los que están de moda. Y el Minion fue un furor, pero ahora la estrella es la Peppa. Ah, ok, ok. Bueno, le re, no la agarré. No, no, que vaya a la Peppa. Yo sabía que era la estrella, pero bueno. ¿Y qué te parecen estos espacios, estas exposiciones? Y son geniales, son geniales porque la verdad que nos ayudan un montón a nosotros. Nos hacemos más conocidos, o sea, la gente va, puede ver, no es lo mismo por el Facebook, por la página, ver una foto que verlo y tocarlo y poder ver por ahí la calidad del producto, no es lo mismo. No siendo en la feria, claro, porque si no, o sea, no siendo en la feria, ¿cómo hacen? Sí, yo tengo en la página del Facebook, Sila Artesanías, y ahí yo también recibo pedidos. Bien, ¿en tu caso esto comenzó como un hobby o siempre lo viste como un emprendimiento? No, no, de ahora de grande, me gustó. Empecé de a poquito haciendo souvenir y después una amiga me pide para los hijos, me dice, ¿te animás a hacer los Minions? Yo, no, no. Pero bueno, ahí salieron los Minions y así empecé hace tres años. Bien, buenísimo. También vas a estar en la carmes. Sí, 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 sí. Bien, buenísimo. Marisa, recordamos. Recordamos, el sábado 6 a las 15 horas en el Centro Infantil Integrado Mandabeban y en el gimnasio de la Escuela 13, los invitamos a todos y bueno, este es el ejemplo de poder... Bueno, obviamente aprovechar para comprar los realitos de Día del Niño. Tal cual. Y el ejemplo de lo que es la corresponsabilidad en relación a los niños, poder trabajar entre todo un ministerio para festejar juntos y poder también disfrutar de las creaciones de las chicas y de todos los emprendedores que van y que participan con sus productos. Así que los invitamos a todos. Excelente idea. Bueno, lo vamos a estar recordando el viernes, aquí en el programa para que vayan. Y el sábado seguramente estaremos por ahí también para después poder mostrar a la gente lo que se hizo ese día. Gracias y bueno, bienvenidas realmente. Bueno, muchas gracias. Gracias y ahí estaremos. Jorge, nos despedimos despacito, despacito, nos despedimos de este bloque con la farmacia de turno de la ciudad de Río Grande. Es la Farmacia del Sur. Está ubicada en 20 de junio, 793. El teléfono es 425691. También les actualizo el clima. A ver, ¿cómo está la temperatura? La temperatura actual 5 grados, despejado, visibilidad 16 kilómetros. La presión, 1001.40. La temperatura mínima para la madrugada, un grado. La máxima en las 24 horas, 3 grados. Nos vamos y en minutitos, el conductor de la edición central del noticiero de Canal 11, Ezequiel Santamaría. Allá venimos.